1-0-3, adelante. Los equipos de respuesta inmediata en emergencias de búsqueda, salvamento y rescate en medio terrestre están definidos para intervenir en el ámbito de todo el territorio nacional. Su labor se integra en el Sistema Público de Protección Civil a través de los planes de emergencia. La base de Cruz Roja de Navacerrada cumple 50 años integrando este servicio. Todo gracias al sólido compromiso de un cuerpo de voluntarios que se toma muy en serio la formación. Para movernos por el terreno, uno de los módulos, una de las formaciones bastante importantes es todo el tema relacionado con cartografía y orientación. El voluntario tiene que ser capaz de moverse por el terreno, conocerlo, o moverse con cartografía, con GPS, brújula, etc., en distintas condiciones, condiciones invernales, de niebla. Tenemos también un módulo que nos resulta muy importante, que es el manejo de la camilla percha, la camilla percha es la camilla específica para montaña, y el voluntario debe ser capaz de manejarla con seguridad, montarla, desmontarla. Una vez recibida una completa formación, tanto de montaña como de atención sanitaria, el voluntario o voluntaria entra como socorrista a formar parte de un equipo impecablemente coordinado. Llegamos, evaluamos, si es traumático, control cervical, atentos a los crampones por si tenemos que ponerlo, y si vemos que es necesario, pedimos que... Dentro de cada guardia, a nosotros se prepara, el jefe de turno prepara la dotación de ese día y nos asina a cada uno un puesto, de manera que cuando nos llaman para una intervención, cada uno sabemos cuál es nuestra función, el que es el conductor, el jefe de dotación, el socorrista que va a iniciar la primera atención y el que va a apoyarle. La mayor parte de las intervenciones se realizan en invierno, muchas veces debido a imprudentes deslizamientos por la nieve que acaban con graves lesiones, pero la montaña tiene su peligro en cualquier época del año. Fue un día que aparentemente estaba... había despejado soleado y tal, pues a media mañana entró niebla, se estaba haciendo un trialdón, aquí en el puerto, en el entorno de Nava Cerrada y de toda la cuerda larga, y la organización de carrera nos avisó, en primer lugar a nosotros por cercanía, diciendo que tenían a varias personas perdidas o desorientadas en el cordal de cuerda larga, con posible hipotermia, y bueno, pues se les dijo que se diera aviso al 112, hablamos con el Jera y nos organizamos todos para subir y tratar de orientar a toda esa gente. No hubo más que un evacuado por un esguince y muchas mantas repartidas. Cruz Roja Española mantiene su compromiso social en materia de intervención en socorros y emergencias. Un objetivo constante es mejorar la eficacia y la eficiencia en materia de preparación para desastres e intervención en emergencias.